Si buscas publicidad para tu tema o marca en mi canal, te recomiendo leer la descripción ya que podrás encontrar mi contacto y así solicitar información al respecto. Duki es un artista que demostró hacer música por placer, porque le gusta, porque se siente bien y por tantas cosas al punto de tener cientos de temas y no tener tiempo para sacar todos. De hecho, Duki confesó en varias ocasiones que si por él fuera, lanzaría un tema por día, pero desafortunadamente no lo puede hacer ya que no es muy conveniente. El caso es que a día de hoy Duki tiene bastantes temas grabados que aún no han salido, posiblemente no salgan nunca, posiblemente se filtren o posiblemente algún día estarán disponibles para todos. Por todo esto, he decidido crear una sección en mi canal que se llame 5 temasos que no salieron. Sé que hay muchos más temas de Duki que aún no se lanzan, pero para eso haré varios videos. Y no solo me enfocaré a Duki, sino también a los trappers de la escena argentina. Así que bueno, iniciamos con este picante video. Número 1. Aguacero. Aguacero es un tema de Tali Goya y Duki fue grabado hace unos 4 o 5 meses cuando Tali fue a Buenos Aires. Se sabe que se grabó un videoclip oficial y que está demasiado bueno. Se desconoce su fecha de lanzamiento, si es que saldrá, y solo tenemos el siguiente pequeño adelanto que al parecer se trata de una escena del videoclip. Número 2. Bailar o mentir. Estamos frente a uno de los temas más esperados por toda la gente que escucha la música de Duki. Bailar o mentir es un tema que desde hace mucho, mucho tiempo se viene anunciando, pero nunca ha salido. Se trata de una colaboración con Isia, producida por Oro de Mbow, son demasiado buenas las expectativas que la gente pida a gritos la salida de esta canción. A pesar de todo, se desconoce el motivo por el cual no se ha lanzado. Pero tampoco se pierden las expectativas, ya que apenas hace dos meses, Duki volvió a mostrar un adelanto por medio de sus historias, lo cual indica que sigue en pie la salida de este tema. Desafortunadamente, no existe una fecha oficial de salida, además de que también escuché rumores de que posiblemente nunca saldrá, ya que supuestamente Duki durante un stream lo confirmó. Pero como lo acabo de decir, solo son rumores. Número 3. Cadena. Cadena, un tema de Duki y Kea de hace bastante tiempo, se grabó bajo la producción de Asan, es uno de los más esperados por la gente, ya que vemos una vez más el dúo que siempre sorprende. Tenemos un pequeño adelanto de baja calidad y a continuación se los comparto. Número 4. Bájalo, súbelo. Este temita supongo yo que si lo conocen, se trata de un reggaetón muy al estilo de Argentina con la participación de Duki, Kea y Neo Pistea. Ya hace bastante tiempo que se nos compartió, Neo fue quien se encargó de mostrar el tema de principio a final durante un directo, así que ya conocemos la letra por completo. Pero no disponemos de una buena calidad, así que se espera su lanzamiento oficial, este tema es producido por Asan, así que ya se imaginan qué tan bueno viene. Número 5. Café. Esta ciudad es más caliente que el café, no sé cómo va a ser pero todo le queda bien, quiero sus ojos pa' ponerlo en mi chain, es que tú eres mía como dijo Drake. Se sabe que café forma parte del mixtape de Duki y Fuego, este mixtape surgió luego de Cigo Fresh, la primera colaboración entre estos dos artistas. Pero a día de hoy no se sabe mucho sobre este proyecto, ya que Duki se la pasó filtrando los temas que forman parte del mismo mientras transmitía por Twitch. Así que abro la posibilidad de que nunca salgan estos temas oficialmente. Esta ciudad es más caliente que el café, no sé cómo va a ser pero todo le queda bien, quiero sus ojos pa' ponerlo en mi chain, es que tú eres mía como dijo Drake. ¿Cuál es el tema que más te gustó de los 5 que te acabo de demostrar? Para responder esa pregunta puedes dejar un comentario o votar en la encuesta que aparece ahora mismo en la esquina superior derecha. De mi parte esto sería todo por el video de hoy, a continuación voy a saludar a la gente que fue a comentar el tema recomendado en la ocasión pasada.